Cuéntanos qué vamos a hacer en la mañana. Vamos a hacer meatloaf. Vamos a hacer meatloaf. Y manera sencilla de hacer meatloaf. Y vamos a acompañarlo como una... ¿Meatloaf en español? Como un paisito. ¿Paisito de carne? Un pastel de carne. Es un pastel de carne pero horneado. Directamente la carne es una carne molida. Normalmente las personas piensan que voy a utilizar carne de primera. Cero graso. No funciona. Ni para tus hamburguesas, ni para tu carne molida, ni para nada. Para mí es un desperdicio de agarrar una carne... Un filete divine. Un filete de res, digamos. Y convertirlo en... Sin la grasa y convertirlo en carne molida. ¿Por qué? Tú necesitas un poco de su carne, de su grasa. De 20 a 25% para utilizarla para hamburguesas. Y un 20% para utilizarlo para el... Para utilizarlo para el meatloaf. O para lo que llamamos la bolognesa. Porque la grasa la aporta. Normalmente sería un desperdicio utilizar el filete de res. Uno, porque no es una carne que se utiliza para eso. O sea, que no es una carne que amerita largas funciones. ¿Qué carne utilizas para moler? Utiliza carnes que son para guisar. Todo lo que va en el shoulder, en la nalga de la res. En esta parte de acá. Hacia abajo. Exacto. En esta parte de acá. En esta parte. Es que no me están viendo. Mira, mira, mira. En mi señal. No, tú no. Tú eres puro músculo, Titi. En esta parte de aquí. Hacia abajo. Quítalo. Quítate, quítate. Miren esta... Date, Titi, la parte comparativa. Ven, Titi, ven. Parece que estamos haciendo porno en este lugar, oye. Es aquí. Es aquí. Miren esa diferencia. Dije, patita de pollo. Patita de pollo. Patita de pollo. Cholga. No, mentira. Eso no era el tema. El tema es lo siguiente. Lo que les quiero explicar. Utilicen siempre esta parte que está el shoulder. Está la punta de palomilla. ¿Y cómo la pido? La shoulder. No, tienes la punta de palomilla y tú ves la vaquita. Ok, ok. Y en esa parte tienes la pulpa blanca, pulpa negra. Toda la pulpa. Un solomillo. Tienes la punta de palomilla. ¿Y todas esas pulpas? Y todo. Sí. Normalmente. La mejor para mí normalmente es la punta de palomilla porque lleva su capa de eras y por eso es que la punta de palomilla es más cara. Si ves que la punta de palomilla es más cara sobre la pulpa negra, la pulpa blanca. Ok. Entonces es por eso que utilizamos también para las barbacoas este tipo de carne. ¿Entonces cómo la vamos a preparar? ¿Le vamos a meter algún otro tipo de carne o nada más vamos a usar? No. Es buena pregunta. Alexi, acabo de mencionar porque tú no sabes si alguien se acaba de conectar aquí en el ají de tu vida. Esas son las mejores carnes que se pueden utilizar a la hora de hacer meatloaf y también hamburguesas mencionaste. Sí, puedes mezclarlas. Puedes mezclarlas normalmente. ¿Eso de carne sin grasa? No. Otra cosa también. Espérate, pero conteste la pregunta. Ah, verdad. Es cierto. Gracias. Sí es cierto, Josie. Puedes utilizar pork fat bag. ¿Ok? El pork fat bag es la panza del cerdo procesada. Mezclarla. Mezclarla. Esta parte de aquí del cerdo. Ok. El cerdo tiene... Vente para acá, vamos a hacer la aplicación de nuevo a la comida del cerdo. Mi jamón. Ok. El cerdo... No es cualquier jamón. Por eso me llaman... Mr. Underwood. Uno no puede explicar algo serio de cocina aquí, la verdad. Ok, entonces usas la panza del puerco. La panza del puerco. Ok, es la panza de cuando vas a pedir la panza del puerco. Ok, normalmente vienen los supermercados ya mezcladas con las ribs del cerdo. Las ribs. Vienen toda esta parte, obviamente... Las costillitas. Las costillas. Las costillas. Desde las baby racks y las otras que son las más largas. Son las... Primero vienen las pequeñitas que van protegiendo todo lo que son los intestinos. Y después para arriba vienen las grandotas. Y vienen las grandotas. Exactamente. Acabas de sentir una clase de anatomía de la animal. Luego de eso viene una... Como una lengüeta. Como una parte que ya no tiene nada de ribs. Esa es la panza. Esa es la panza. Esa es la panza. Y la panza perfecta, ¿cuál es? Fiel, grasa, carne. Grasa, carne. O sea, no debe venir sin grasa. Entonces, eso lo puedes procesar. De ahí se saca el bacon, señores. Se saca el pulpo, que tanto nos gusta. Por eso el bacon tiene tira de grasa, tira de carne. Exactamente. Y después cuando se corta quedan esos slices. Ya ves como vas descubriendo la magia de la cocina. Como descubriendo la carne, la proteína y la grasa. Normalmente, tú le puedes agregar un 25%. Si quieres utilizar otro tipo de carne, como el filete de res, está bien, perfecto. Le podemos poner, por ejemplo, tocino. Pero le pones un 25% de panza de puerco que ya lleva su grasa. Tocino. Mira, me mandaron disimuladamente a traerte algo a la cocina. Por ejemplo, disimula. Choricito, choricito tabuleño, también lo podrían mezclar aquí. Qué rico con chorizo tabuleño. Me gusta un chorizo tabuleño. Le pones una para que vean porque ya tengo que pensarla. Ya, Rami, no estás hablando mucho del cerdo y la vaca y la carne. Exacto. Y la costilla. Ok, ¿qué vamos a hacer? No te respetan yo, sí. No te respetan, aquí no hay respeto. Uno en la vida tiene que aprender a reírse uno mismo para poder reírse de la mamá. Exactamente. Ese comprueba mi teoría de que el bullying en cierta medida fortalece. Fortalece el carácter. Fortalece el carácter, claro. Había un tiempo que te molestaba. Y eso no te va a molestar jamás. Sí, claro. Ayer casualmente le trae a un amigo que antes cuando alguien exponía una cosa mala en el periodo me daba como rabia y me ponía bravo. Ahora tú lo más importante es si la foto salió bonita o no salió bonita. Oye, salió bien bonita la foto. No importa el titular, pero si la foto está bonita, tú dale. Yo tengo una amistad que sale bastante en esos periódicos. Y entonces ella me dice que... Ay, pobre. Otra vez se ve. Yo dije, pero la foto está bien bonita y saliste en la portada. ¿Ya? ¿Qué carajo? Oye, mira. Aquí tienes seis especias. Especias. Y adivinen, Oli, y solo reconozco dos. Sé que hay ajo y curry. Las otras cuatro... Curry no necesitaría. Esto es ajo en polvo. Esto es thyme. Ok, ya les explico. Deal, eneldo. Deal, eso. Pimienta roja. Esto es... A ver. Curry. No, curry. Esto. No, eso no es curry. Eso es picante. Paprika. Y nos quedamos en la clase de... Qué va, Marisa. Tú sabes que el reto que a mí más me gusta del programa es el de cocineros. Ajá. Es cuando dije... Dije, prueban una salsa. Dije, dime todos los ingredientes que hay. Eso me encanta. ¿Qué piensan? Sal, pimienta, azúcar. No sé qué. Taca, 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 taca. Dije, porque tienes que decirle. Dije, ¿cuántos ingredientes hay en la salsa? Sí. Uno hay que quince. Otro hay que veinte. Dilos. Sal, pimienta, azúcar, orégano. Y es que... Por estar oliendo. Es difícil. ¿Cómo puedes probarla? Es difícil. Es difícil. Pero cuando ya empiezas a conocerlos, ya reconoces un sabor, por lo menos si es una barbacoa. Ya yo sé que una salsa barbacoa probablemente lleve quince, diecisiete ingredientes. Y yo sé que hay unos básicos. De por sí, como el ketchup, o que puedes suplementar el ketchup por otro tipo de... Como el tomate de árbol, o con algo parecido. Entonces tienes que empezar a deducirlo. Que también lleva azúcar, o lleva miel, depende. Lleva caldo de resto. Ya tú sabes más o menos que va llevando, de repente es un sabor. Ok. Entonces te tengo una pregunta bien, Gaia. ¿En la escuela de cocina te enseñan a cortar? Sí. Sartén bien caliente. Sartén bien caliente. Vamos a separarlo un poquito. Y acá tenemos agua hirviendo. Un poquito vamos a separarlo. Y vamos a agarrar. Alexis, eso va a estar bien rico. Ya me dio hambre, mira. Vamos a saltearlo. Los pimentones, junto con nuestra cebolla. Ok. Lo bueno es que, por ejemplo, todos los ingredientes para hacer el meatloaf, lo puedes encontrar. Aparte del súper 91, capaz ya lo tienes en tu casa. Capaz lo tienes en tu casa. Porque son todos los ingredientes que usamos diariamente, por lo general, para cocinar. Claro. Eso, en verdad, es lo que yo pienso que complica un poco el tema de las recetas siempre, ¿no? Que uno en la casa se cae y compra tanto de esto, tanto del otro y vas al súper y compras todo esto para hacer una receta. Claro. Y después, cuando terminas de cocinar, dices, ¿qué hago con este poquito de esto y este poquito de otro y este poquito de otro? Pero eso es bueno también en cierta medida, porque de por sí vas llenando como tu estantería de ingredientes, ingredientes, ingredientes y al final lo vas a terminar utilizando todo a medida que te vayas involucrando más y más. Mira lo que a mí me pasó. Cuando yo cocino, de repente yo abro así para ver todos los ingredientes y lo que se me ocurre en el momento en el feeling. Claro. Ahí. Eso es parte como de cocinar con amor. De la magia. Y de acordarte, ¿no? Así es. Seguimos. Señores, muselina. ¿Qué es esto? Muselina, una muselina de papas. Muselina de papas. Muselina de papas es como un puré de papas, pero súper cremoso. Su tendencia es súper cremosa realmente. Pero eso es una papa. Es una papa blanca y la muselina, solamente la técnica de cocción que lleva con la crema de leche batida en una licuadora. A pesar de ser un mashed potato, no es un puré de papas rústico ni mucho menos, es totalmente liso. Yo he comprado esa papa y me he ido haciendo el puré, pero ya entendí por qué, porque es diferente. No voy a bailar. Estoy bien vestido. Hoy soy clase y no voy a bailar. No me da la gana. ¿Qué pasó? Alexia, estás tomando un cafecito ahí. Creo que se está como despertando esta obra. Bienvenidos a mi cocina. La cocina saborosa. Meatloaf. Es la receta del día de hoy. Está como por estrofas, Titi. ¿Qué te pasa? La receta del día de hoy es Meatloaf. Empecemos y vamos a recapitular todo lo que hicimos en el segmento pasado. Escogimos punta palomilla. Una libra. La tengo del lado de acá. Luego, 20 a 25% de grasa debe estar incluido ahí. Si vas a utilizar un filete de res, entonces utiliza panza de cerdo. Es molida también. De un 20 a 25% proporcional a la libra que compraste de carne molida. Dos. Haces un sofrito de pimentones con cebolla, aceite de oliva. Le agregas un toque de achiote en este momento. Este es el aceite de achiote que tú mismo hiciste, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Ok. Ajito con cebolla en polvo. Y en este momento quiero entonces liberar todos los aromas y no ponerlo directamente a la carne para que se incorpore junto con mi sofrito. Chili powder. Un toquecito de hojuelas. Ok. De pimienta roja, ¿no? De pimienta roja. Eneldo. Aprendí las cosas ya. Eneldo seco. Ese sí se lo echaste todo. Comino. Huele a gato. ¿Qué? Huele a gato porque estás comiendo tuna en la mañana. Huele a micho. Oye, un poquito de proteína. Ajá, ¿qué más? Orégano. Ok. Ahí está. Ya veo que de todo no lo echas mucho, ¿ah? Ok. El eneldo es como el que más tiene porque supongo que no está fuerte. Es fuerte, pero quiero resaltar su sabor. Entonces vamos a hacer como un mix de spices que lo vas liberando ahora dentro de unos minutos. Y al mismo tiempo quiero felicitar a la señorita Ale Salvatierra que está de cumpleaños. Mándale saludos también. ¡Feliz cumpleaños! Dios te bendiga que cumplas mucho más desde aquí, desde la cocina de aquí. ¿Cuántos son más o menos? Yo creo que son como 35. Treinta y tanto, treinta y tanto. No le saques la cédula a la pelada. Pásala bien, hombre. Es amiga tuya. ¿Ah? Sí, sí, sí. Mira más bien. Ok. Vamos para el lado de acá. Seguimos y tratamos de sacar todo. Todo el sabor que más podamos. Y vamos entonces a liberarlo y a dejarlo enfriar. Una vez que lo dejas enfriar, entonces vas a poder mezclarlo. Vamos a darlo. Ok. Vamos a mezclarlo. Lo pusiste en un bobel. Yo quiero probar eso. En conjunto con el sofrito. Vamos a ver. Luego. Ok. Perejil. Importante. ¿Te puedo retirar esto o lo necesitas? Sí, gracias jefa. Vamos a sacarle el perejil. Es que realmente no te estoy haciendo el favor. Tú como los niños cuando la mamá deja el sartén y quiere probarlo. Y quiere golocear. Ok. Así es que hago. Perejil. Régalo bien. Y cortalo lo más pequeño que puedas. Mmm. Qué bueno. Vamos para acá. Igual lo metemos para acá. Ok. Me acabo de dar cuenta que no le pusiste sal. Eso no lleva sal todavía. No, no lleva sal. Para el lado acá. Worcester sauce o salsa inglesa. Ok. Un buen toquecito. Ok. Un momento que no me gusta y no los voy a tocar con la mano. Entonces trata de bajarlo todo. Ok. En algún momento te vas a tener que suciar la mano y hacer el trabajo sucio. Ok. No tuyo. Estoy hablando conmigo mismo. Estoy hablando en voz alta. Hablando con los televidentes. Ya saben. En algún momento se tiene que suciar. Ahora si le pones sal y salsa inglesa. Fue eso. Salsa inglesa, saco. Pimienta. Negra. Quedar spicy. Esto ya está un poquito creando. Y también la salsa barbacoa tiene su toque spicy. Qué rico. ¿Cuál es la salsa barbacoa de Súper Echereistia? Esa la hice yo. Y está bien concentrada. Y donde la vayan a probar ahorita mismo está bien concentrada con el spicy porque era una salsa barbacoa picante. Dale, pruébala. Te reto. Te va a hacer un reto. Dale, pruébala. Voy a ver. Pero un vaso de agua primero. Pero está súper spicy. ¿En serio? Sí. ¿Tan malas? No, está buena. Pero está spicy. Ok, le damos la buena. Debe que yo salgo corriendo y ya you know why. Usted sabe por qué. Ok. Ahí a la bestia tenías razón. Se puede decirle a la bestia en la mañana. No sé si nos causa una disculpa, Marcela. ¡Dios! No. Yo lo digo bonito. No. Ok. Eché como tres gotas y tengo picante para el resto de mi vida. Huevo. Un huevo. Justamente ahí. Y lo vas a mezclar. Peza, pimienta, sal, un huevo. Y... ¿Dónde lo ponías, flaca? Gracias. Wow. Y empiezas entonces a mezclarlo. Todo. Ah, viste. Pásame las galletas. Duraste 30 segundos sin ensuciarte la mano. No entendí. ¿Qué te pasa qué? Las galletas. Las galletas que están acá. Cuéntame qué tipo... Estas son las galletitas de sal que encontramos por allí. Sí. Las galletas de sal. Totalmente. Estas son las galletas de sal. Totalmente. Pásamela. Voy. No, espérate. Ya voy. Dale, mandala pues. Póngala acá. No todas. Poco a poco. Y esto es lo que va a hacer que el meatloaf coja forma de un pie normalmente. Y a diferencia de una buena hamburguesa, en esta sí tienes que revolverlo y hacer como el trabajo de que... The main things. Diz que... Nosotros los hombres cuando hacemos barbacoa, hacemos hamburguesas, queremos como... Cuando es una hamburguesa no lo tienes que hacer. Cuando es una hamburguesa tú dejas que el músculo salga completamente y luego agarras y lo amarras delicadamente en forma hamburguesa. Cuando es un meatloaf ahí se hace esa cosa de hombre que todos queremos. Amasar bien duro. Exactamente. Entonces... Entonces le echamos un poquito de galleta a la galleta para amarrar. Para amarrarlo junto con el huevo. O sea, dame un poquito más. ¿Qué otro tipo de cosas se puede utilizar para amarrar así? Mi gaja de pan, pepitas de marañón, avellanas, nueces... Pero la pepita de marañón es que le da sabor, ¿no? Te da otro sabor, te aporta otro sabor, pero todo hecho como un polvo. Todo te va a aportar poco a poco. Me gusta. Depende de cómo quieras tu receta, ¿no? Y esto lo puedes machacar así silvestremente. Dije, agarras una bolsita plástica y le das... Sí, ta, 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 le das masasos. Pero de hecho, dame más. Va para allá. Ya les voy a enseñar cómo va quedando. Siempre es echarlo... O sea, aunque esté la medida ahí, siempre es bueno agregarlo poco a poco. Porque si no, entonces, no va a quedar bien. Se te vuelve una masa extraña. Exacto, no va a quedar bien, bien proporcional. Y esa no es la gracia. Ok. Sácate el sarténcito que está... Un sartén más pequeño que te encuentres acá abajo, por favor. Papá, ya. Entonces, cómo saber... Se te rompió una uña. No. Espérate, ya te voy a ver. Cómo saber si tu... Mala, así que te cocina. Ajá. Si tu carne está bien sazonada... Prendela acá. Aquí. Ok. Cómo saber... Bien. Si tu carne está bien sazonada, vas a calentar y vas a hacer una pequeña, muy pequeña prueba. ¡Qué sabor! Vas a agarrar una pati. Agrega un poquito de aceite de canola. Paje, ¿no? Pequeñita, exacto. Ahí va. Y ahí te cercioras porque este es el último minuto donde tú puedes saber si te gusta o no te gusta. Sí, sí, sí. Oh, te lo vendieron. Jajaja. Tú dijiste un poquito y yo en cantidades quiero estar clara. Ahí va. Ahí está. Ok. ¿Por qué aceite de canola y no aceite de cualquier otra cosa? Porque no puede llevar altas temperaturas de oliva. Ok. Y... Vamos entonces a sellarlo. Y ahí probablemente en este momento de donde te vas a dar cuenta si le hace falta. Si le hace falta un poquito más de spicy, un poquito más de sal, un poquito de pimienta. O si está bien como se debe. Así que vamos a cocinar esto. Ven de Candelaria, ven de... No, pero ven, ven Candelaria, ven de... Vamos a terminar acá. Bueno, entonces yo voy a un corte comercial y vamos a cocinar así de verdad. ¿Qué pasa? Que Candelaria tenía que demostrar su personaje y habían elegido a Alexis. Y yo, no, eso no va a pasar, yo no lo voy a hacer bien yo si es el actor. Pero ahora sí vamos a cocinar de verdad. Mira, Alexis, para que tú sepas cocinar, a mí no me vas a mentir porque saber cocinar es una gran destreza. Eso no es fácil. Es una destreza distinta. Ok, vamos a agarrar un chorro de mantequilla y te... Tú debes saber hacer muchas cosas muy bien porque saber cocinar es una de las principales cosas de cada ser humano. Déjame confesarte que a mí se me quema el agua. Se te quema el baño María. Se me quema el baño María, de verdad que sí. Candelaria, mira, lo que quiero hacer es una muselina de papas medio spicy. Entonces agregamos un alto porcentaje y lo estoy combinando también con una receta que me gusta mucho que se llama champ, que es pura irlandés. Exacto, qué bien. Que se corta, se utiliza a base de la parte blanca del puerro, de la cebollina, perdona, y lo salteas con un buen toque de mantequilla. Qué rico, Alexi, eso se oye y además ya empieza... Ok, lo distinto de esto a un puré de papas normal es que es más salsoso, no queda como un puré de papas, queda súper salsoso, o sea, queda como cremoso. Ah, perfecto. Acá tengo ajo en polvo, se ve en polvo. No tan sólido, sino un poco más ligero. No, es más crema, es más crema. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar ajo en polvo y se ve en polvo. Puedes utilizar ajo y cebolla normal y saltearla en un momento, pero yo quiero licuar todo esto para que me apoye con la crema. Ok. Entonces vamos a dejar que los ingredientes se compenentren, le voy a agregar también un toque de orégano y un toquecito de pimienta cayenne para que también coja bastante color. Me ayudas candelaria acá, me lo empiezas a regular. ¿Cuánto tiempo más o menos dura prepararlo? Tiempo, tiempo, tiempo. Tú sabes que todo mundo pregunta acerca... Para que las damas de casa sepan también más o menos. Todo mundo pregunta acerca de tiempo y tiempo y tiempo y la vida no puede. Eso es impredecible. Eso es impredecible, pero regularmente tienes que saltearlo hasta que te quede traslúcido. ¿Qué quiero decir traslúcido? Que te quede como blancuco, blanquito ya o amarillento. Entonces vamos a sacar la mayor cantidad de aroma posible de este lado y te quiero dar por el lado... Es como hueles, señores, divino. Te quiero dar por acá, quiero dar un pantallazo, como dice el productor de nosotros, a nuestro meatloaf como va quedando. El que agregó Josie adentro del horno. Y ya ves como él se va tupiendo. Señores, si ustedes no tienen una carne con un porcentaje de grasa, la grasa es como una gelatina. De hecho, de las coyunturas es donde se saca la gelatina. Y tiene un gualan porcentaje de grasa, de las coyunturas del animal en sí. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes se están comiendo una gelatina, ustedes se están comiendo... Voy a matarles el sueño de muchos niños que están comiendo las articulaciones de algún animal. Mira, Erika, cómo me mira. Entonces, realmente, esa gelatina es un espesante natural, pues. No recuerdo realmente la palabra. El tuétano. El tuétano también te funciona. Y la grasita, lo que ha hecho es que me lo ha pegado todo como si fuera una sola carne. ¿Qué pasa? Si tengo una carne sin grasa, él se va a desmoronar. O si no, va a quedar como si fuera un disco de hockey muy pegado, súper feo. Entonces, vamos a meterlo al horno y a lo último van a ver qué es lo otro que vamos a preparar. Ok. ¿Cómo voy por aquí, Alex? No sé, dime tú. Bueno, huele divino, pero como ya yo les dije que se me quema el agua. Ok. Pero yo lo veo que está muy bien. Ya, está muy bien. Vamos a agregarle... Ya está como doradito también. Sí, vamos a agregarle un buen toque de crema de leche para entonces mezclarlo en conjunto y licuarlo con nuestras papas. Dato curioso, y si les llega a pasar, yo estoy enfermo el día de hoy y por eso es que no se me fue la onda, pues se me murió el tiro de leche sal al agua de las papas. Entonces, este momento es el último que nos puede salvar. Le puedes agregar a tu mezcla de mantequilla con crema, le puedes agregar un buen toque de sal hasta que quede salado, entonces vamos a arreglar el tema que acabo de hacer. Por último, y antes de irnos al corte comercial, quiero agarrar y entonces esto lleva una salsa y una clásica pomodoro. Lo puedes dejar hasta aquí, la clásica pomodoro natural que amablemente me hizo Erika el día viernes que no vine. Luego le vamos a agregar un toque de una barbacoa picante que ya había elaborado, barbacoa normal, la que puedas comprar en el supermercado. Si te gusta la hickory, smoke it o sabor a algún tipo de licor, que ya ustedes saben, un tipo de whisky. O a mí me gusta agregarle su buen toque spicy y empezar a calentarlo. Pan, pan, pan. Listo, ¿cómo vamos por allá patrona? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Y ya entonces vámonos para un corte comercial. Pero yo me quedo por el lado de acá, batiendo nuestra muselina con las papas. Así que nos vamos y entre huevo el huevo, pollito. Gracias por invitarme, saludos. Vieron que no me salió como a Josie. Ok, vamos. Meatloaf, ¿cómo va? Meatloaf. Vamos a ver nuestro meatloaf del lado de acá. Vamos a ver si ya está listo Alexis. Normalmente la temperatura le metes un termómetro. Nadie tiene termómetro en la casa, así que vamos a evitarlo. Tócalo. Siéntelo. Tócalo. Me da miedo. Ay, lo tocó y ¿qué pasó? Está un poquito suave, pero está firme ya. Ah, tiene firme. Ya está muy listo. Ya está muy listo. Ya está muy listo. Está firme, pero está suave. No entendí. Está firme, pero está suave. Lo que pasa es que él va a hacer como un cake esponjoso. Entonces no te va a quedar del todo duro. De hecho, no te puede quedar tan duro. Exacto. Porque entonces si no, ¿qué pasa? Vamos a agarrar y a secar la carne. Ya por último. Le vamos a poner esa salsicha. Esa salsicha. Tiene tanta paciencia en la vida. Exactamente. Tú dale la abundancia. Le estás bajando como con miedo. No con miedo, sino que quería lucir como que sofistic. No fino, como que delicado alguna vez en mi vida. Tú sabes, ¿no? Pero ese no soy yo. Eso no me nace. Veo que tienes un queso por acá. ¿Qué queso es ese? Un queso cheddar. Cheddar, ok. Ya yo lo probé. Está bueno el queso. Ya ya supervisó el queso. Entonces vamos a ponérselo todo por encima. Y esto es como que la parte para niños. Domingo casero. Vamos. Los niños no te comen papas. No te comen purecitos. No te quieren comer. Hazle esa muselina para que tú agarras a la mujer. Le metes puerro, ajo, se voy a ni cuenta. Porque está tan bueno. Que se disimula. Se disimula. Espárragos. Y ni se enteran. Después ponen espárragos, ¿no? Sí, también. Uff. Así, pero procesados. Muy buenas. Pero que no le cambie el color a verde. Porque donde ven verdes. Claro, donde ven verdes, cogen sustos. En sustos chiquititos. En sustos bien chiquititos. Chiquititos, chiquititos. Casi licuados, pero que sean poquitos. Ok. Pero ahí que estén los antioxidantes de él. Le pones otro layer de salsita arriba del queso. Erika, tú estás como seria ahí sentada. Ahí me gusta el vero. Está bueno eso. El hambre es cosa seria. Ok. Estoy concentrada porque quiero hacer un meatloaf el domingo. Mira. ¿Qué tú crees que yo hice? Ya tengo el papel. Anoté todo a detalle. Dije para hacer la receta. Ok, ahora solamente vamos a derretir. Quiero tu foto. Quiero tu foto. Me voy porque viene la doctora Celeste Alston. Chao. Vamos a derretir lo que es el quesito. Eso es al ojo, ¿no? Tengo que estar pendiente cuando el quesito se está derretiendo. Ya, derretido, sí. Ok. Vamos a cortar un poquito de perejil para agregárselo a la muselina en última instancia. Vamos a empezar a calentar porque esto va a ser cuestión de un minuto. Necesitas la salsa de pomodoro. ¿Qué te estás riendo? No, déjala ahí tranquilita, jefa. Vamos a ver qué hago todavía. Ok, ok. Ok, vamos a darle un calentadito. ¿Qué hago con la salsa de pomodoro? Vamos a darle un calentadito también a nuestra muselina. No le podemos hallar queso, no. ¿A qué? ¿A la muselina? No, porque ya me va a espesar de más. Le da mucho queso. Entonces ya, solamente vamos a esperar a que esto esté listo. Y todavía queda una receta más, así que no te lo puedes perder. Quédate aquí porque viene el morenazo de todas sus noches. Porque yo soy el morenito de su mañana y viene el morenazo de la noche. El morenito y el morenazo. Exacto. King Kong y Don King Kong. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ningún King Kong. No te permito que le digas King Kong a mi morenazo. Ok. Ya tenemos listo. Me gusta porque le pusiste este papel encerado. O sea que simplemente lo sacas y listo. Listo. Ok. Vamos a tratar de sacarlo de acá. Esta es la parte que más me gusta de la cocina. A mí esta es la que no me gusta cuando tengo que sacarlo de este papel. ¿Y si lo volteas no? No, porque le va a dañar el quemadito. El look. El look. Tiene que estar como un poquito como crunchy arriba, ¿no? Sí. Un pelito nada más. Ok. Pues tratamos de sacarle todo el papel. Lo más posible. En verdad entero tiene que salir. Quesito para ti. A ver. Mira. Mmm. Ok. Ok. Ahora lo pueden hacer. Es con mucho cuidado. Si les puedes sumirlo ahí y sabe con facilidad. Oye. El jaramillo que ha venido a formar escándalo allá. Un poco de silencio. Que escuchamos toda la conversación. La estamos escuchando acá. Tiene. Tiene. Ha formado su. Su pleca pleca acá. Él cree que está sentado en el set de muchas noches. Él cree que está en muchas noches. No, mi amor. Ok. La parte deluciosa. Ok. Mira. Queda jugoso. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Me dice. Flaquita. Me gusta. Dije que hay que probarlo. Me dice. Flaquita. Yo adoro a mis compañeros. Eso tú me lo enseñaste. Es como hablarle a una mujer. Dile. Flaquita siempre. Mmm. Sí. 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 Gracias. Tiene como un picante. Sabroso, ¿no? Sí. Tiene un picante chica. Oye. Dice al productor que le guarde. Claro, hombre. Aquí alcanza primero. Vamos a contar a ver quién se queda sin meatloaf. La Nini yo creo que hoy chiquiamos a la Nini. A la Nini. Y a. No cuenten con este pedazo. Y a Luis Gustavo. Y a ver si. Todos ellos se quedan hoy sin meatloaf. Ok. Vamos con. Esto es verdad que era lo que era. Eso que está ahí. Eso es. Pimentones. Emeldo. O sea, hay ingredientes nutritivos que le metes ahí, que se involucran disimuladamente, ¿no? Que los disimulo, sí. Y también pueden licuarlos para los niños. Uh-huh. Ando bien metido ahora con los niños porque después tengo que hacer una lonchera. Uh-huh. Sí. Yo sé. Yo sé que tú sabes. Uh-huh. Estoy ando bien metido ahora. Lonchera saludable. Ahora todo lo veo en torno de niños. Oye, te estás preparando. Claro, Titi. Tú sabes que uno no puede llegar así a la Guyalococo a ningún lugar. No. Te estás preparando. Y además para tu sobrina. Con todas las investigaciones y todas las mamás posibles. Después me lo paga. Ok. Y ya por último, entonces. ¿Y ese pedazo entero de queso es como para adorno? Ah, no. Eso es para los props de yo sí que ahora le toman la foto a mis platos bien rambuleros. Entonces, yo le hago sus props acá. Es que es naturalito, básico. Tú cuando entraste aquí, tú nos decías esa palabra rambulero. No, la verdad es que no. No, he aprendido. Has aprendido. Eso me lo enseñó a Marcela. Este plato. Este plato. No. Ya tú venías con la rambulería antes que entrar a Marcela. No, no, no. O sea, de meterle cabeza y que a las fotos Instagram. Eso me lo enseñó a Marcela. Ah, ok. Eso sí es cierto. Ella nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó mucho ese tema. ¿Cuánto cuesta este plato? Josie Jiménez, tira tu precio. Tira tu precio. Dale valor a mi cuara. No, esto no es valor. Esto no. Oye, yo creo. Uh-huh. No, yo hoy lo voy a poner barato para la gente. Sí. Hoy está de barbacoa. Hoy lo voy a poner baratito. Dije $6.95. De feria en el casco antiguo. Dije así. En el food truck. En el food truck. Sí. Pero no hay food truck, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cuánto? Pero ¿por qué me empujas, abuelo? ¿Qué cosita tan triste? ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, $7.95. ¿Qué cosita? No, yo creo como... No, no, es que no lo voy a poner barato para que la gente lo haga en la casa. Honestamente, ¿qué más le pondría? Una mazorca y una ensalada para un domingo. Uh-huh. ¿Qué cosa más linda? ¿Qué cosa más rica? Yo quisiera casarme con el mismo. Yo voy a probar.